Una dieta saludable es esencial para revertir la prediabetes. No existe ninguna pócima mágica que reduzca el azúcar en sangre, aunque cambiar la forma en que comemos y hacer algo de ejercicio pueden ayudarnos mucho. Una buena estrategia es comenzar a comer y beber alimentos que tengan un índice glucémico bajo, vaya, que tengan poco azúcar, lo que significa que no elevarán tu nivel de glucosa y podrán ayudarte a evitar picos de azúcar en sangre. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer cuáles son los alimentos con un índice glucémico más bajo y cómo incluirlos en tu dieta puede ayudarte a prevenir la diabetes tipo 2, la prediabetes o el síndrome metabólico. Hola soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y tras este mensaje tan importante y aunque sé que muchos me llamaréis pesado, además de los cambios en la dieta que os voy a comentar a lo largo del vídeo, también es muy importante mantener o iniciar alguna actividad física. Por lo que para empezar os animo a salir a caminar cada día. Es posible que puedas prevenir la prediabetes o la diabetes tipo 2 agregando más de los alimentos, especias y bebidas de los que voy a hablar en este vídeo. Piensa en todo lo que te voy a contar como una alternativa saludable al azúcar, los carbohidratos refinados o las golosinas. Aguacates Los aguacates tienen un índice glucémico bajo y son ricos en grasas saludables pudiendo ayudar a reducir el riesgo de síndrome metabólico. Los aguacates son ricos en ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, que son muy importantes en un plan de alimentación saludable para el control del azúcar en sangre, ya que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. También pueden ayudar a aumentar la sensación de saciedad y tener un impacto favorable sobre la presión arterial y la inflamación. Diversos estudios han demostrado que los aguacates pueden reducir el riesgo de síndrome metabólico, que consiste en un grupo de factores que pueden aumentar el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares. Pescados ricos en ácidos grasos omega 3. Las proteínas presentes en el pescado azul ayudan a mantener y reparar los tejidos. Dado que las proteínas no afectan los niveles de azúcar en sangre, no tienen un índice glucémico asignado y no aumentan los niveles de azúcar en sangre. Las proteínas mejoran la sensación de saciedad, por lo que consumir proteínas para sentirse saciado en lugar de pan, arroz o pasta es una buena forma de controlar el azúcar en sangre. El pescado azul, además de ser una buena fuente de proteínas, es bajo en grasas saturadas y es una buena fuente de los importantes ácidos grasos omega 3 que tienen un efecto antiinflamatorio. Las mejores opciones en este apartado son el salmón, la trucha, el atún, la caballa o las sardinas. Ajo El ajo tiene numerosos componentes que pueden ayudarte a controlar el azúcar en sangre. Diversos trabajos muestran que la ingesta de ajo puede reducir la glucosa en sangre en ayunas que es el índice de referencia ya que nos indica el nivel de azúcar en sangre cuando no hemos comido. El ajo no tiene una clasificación del índice glucémico ya que no contiene carbohidratos y no aumenta los niveles de azúcar en sangre. Puedes añadir más ajo a tus comidas añadiendolos a un tomate partido con aceite de oliva o a unos pimientos rojos asados con aceite de oliva. Cerezas ácidas o guindas Si bien todas las frutas elevan los niveles de azúcar en sangre, algunas tienen un índice glucémico más bajo como pueden ser las cerezas ácidas, también llamadas guindas, que además contienen unas sustancias llamadas antocianinas de las que existe evidencia experimental de que pueden proteger contra la diabetes y la obesidad. Si eres fan de la fruta, intenta comer más cerezas ácidas en lugar de plátanos, peras o manzanas. Asegúrate de utilizar guindas ya que las cerezas normales tienen un índice glucémico de moderado a alto. Verduras de hoja verde como espinacas, col rizada y acelgas La col rizada tiene un alto contenido en nutrientes y se puede agregar a muchas recetas diferentes. Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido en fibra y nutrientes como el magnesio y la vitamina A que pueden ayudarte a reducir el azúcar en sangre. Las mejores verduras de hoja verde que puedes agregar a tu dieta son las espinacas, la lechuga, la col, las hojas de nabo, la col rizada y las acelgas. Todas las verduras de hoja verde tienen un índice glucémico bajo. Comer al menos una porción de verduras de hoja verde al día se asocia con una reducción de hasta el 14% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 Si el vídeo te está gustando y crees que puede interesarle a alguien más pues atiza el dedito hacia arriba y deja un comentario. También puedes compartirlo en tus redes sociales y por supuesto en WhatsApp y Telegram con amigos y familiares. Semillas de chía Las semillas de chía son muy saludables por su alto contenido en fibra y grasas saludables omega-3 También calcio y antioxidantes. Además, diversos estudios han demostrado que las dietas ricas en semillas de chía pueden ayudar a reducir el LDL colesterol, el que todo el mundo llama el colesterol malo, y también reducir los triglicéridos. Las semillas de chía tienen un índice glucémico de 1 y son un ingrediente fundamental en recetas saludables. Puedes probar a utilizar semillas de chía y coliflor para hacer, por ejemplo, una masa de pizza baja en carbohidratos. Te dejaré un enlace a una receta en la cajita de la descripción. Cacao El cacao es la base del chocolate. Antes de que los fabricantes de chocolate le agreguen azúcar, el chocolate es amargo. Las semillas de cacao son ricas en antioxidantes. También contienen un flavonoide llamado epicatequina que regula la producción de glucosa activando proteínas clave. Puede ayudar a estabilizar el azúcar en sangre, incluso en quienes ya padecen diabetes. Busca el chocolate negro, sin azúcar, que contenga al menos un 70% o más de cacao. Arándanos y moras Las moras y los arándanos no elevan los niveles de azúcar en sangre tanto como otras frutas. Estas bayas son ricas en fibra y tienen las concentraciones altas de antocianinas que ralentizan la digestión y previenen los picos de azúcar en sangre después de ingerir comidas ricas en almidón. La carga glucémica de los arándanos es de 5. Almendras y otros frutos secos Las almendras no son los únicos frutos secos que pueden ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre, pero sí tienen un índice glucémico muy bajo. Las almendras pueden ayudar a regular y reducir los picos de azúcar en sangre después de las comidas. Un estudio encontró que personas que consumían 50 gramos de almendras al día tenían niveles más bajos de glucosa e insulina en ayunas. Otro estudio observó que el consumo de almendras podría mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con prediabetes. Se estima que el índice glucémico para las almendras es 0 debido a que las pequeñas cantidades de carbohidratos que se encuentran en las almendras y otros frutos secos son principalmente fibra. Pequeño resumen Para prevenir la diabetes y la prediabetes a través de la dieta evita los alimentos que tengan un índice glucémico alto. Reduce la cantidad total de carbohidratos y azúcar que consumes. La forma más fácil de evitar la aparición de diabetes si ya presenta resistencia a la insulina es perder peso, hacer ejercicio y llevar una dieta baja en hidratos de carbono y rica en alimentos naturales. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías que hay alimentos que tienen un índice glucémico bajo y son mejores para prevenir la diabetes? ¿Tomas mucho azúcar cada día? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase viva el aguacate eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la importancia de la detección temprana de la demencia que puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron. Carmen Marron que nos comenta que una tía suya tiene Alzheimer y que bebe muy poca agua que es muy importante pues si el agua es importante para que todo nuestro cuerpo funcione bien incluido el cerebro gracias por comentar. Y Raisa Bello que pide por toda la comunidad para que nos libre de esa terrible enfermedad. Muchísimas gracias. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad, sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis pues realmente ayuda a posicionar el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos vídeos que seguro que te interesan y si activas la campanita no te perderás ninguno de ellos. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor suplemento anti envejecimiento.